Valentina, sin duda la estrella preponderante aquí en el stand de Citroën es el C4 Cactus. Verdaderamente, sí, sin duda también, además de ser una de las estrellas de nuestro stand, una de las estrellas principales de esta octava edición del Salón del Automóvil, donde estamos felices de participar con Citroën, con un stand verdaderamente bi-different bajo el concepto de Le Maison Citroën. Lo que queremos es que todos los que vengan a visitarnos se sientan como en casa, por eso este stand donde el confort y el bienestar fueron puestos en su máximo ejemplar a disposición para que los clientes tengan espacios de relax, puedan disfrutar también de shows exclusivos, además de ver también nuestros autos en Avant Premier, que puedan también probarlos. Eso también es realmente muy importante porque Citroën se destaca por el confort de los vehículos y necesitamos que nuestros clientes prueben los autos para que puedan vivenciar realmente esa experiencia de marca. Especial atención al C4 Cactus, un auto original e innovador. Exactamente, un auto que tiene un diseño completamente rupturista, un vehículo que se destaca no solamente por el diseño exterior innovador, sino también por el diseño interior minimalista, smart, human, porque busca una conectividad muy cercana entre el auto y lo que es el usuario. Y bueno, destacado también, por supuesto, uno de los elementos de la parte exterior, que son los Arban, que se encuentra en la parte lateral, la parte delantera, como también trasera. Así que, bueno, este auto que llega al mercado argentino, que se lanzó una preventa y que está siendo muy exitosa y que ya a partir del segundo semestre del año estará en todo lo que es los concesionarios de Citroën. Ya a fines de junio se están facturando las primeras unidades. Sin duda va a ser uno de los éxitos del segundo semestre. Hablando del segundo semestre, hay varios modelos que lo acompañan, que también estarán aquí en el segundo semestre. Exactamente. Estamos presentando aquí en Aván Premier el Citroën Space Tourer, también la Citroën Jumpy, además de otros vehículos como el nuevo Citroën CELICÉ, que lanzamos recientemente en el mes de mayo. Tenemos los C3, caja de cambio automática. Tenemos una versión nueva del C4 Picasso. En definitiva, aún están colmados de muchas novedades. Todas se estarán concretando durante el segundo semestre del año, lo que hace que este 2017 sea un año hito para la marca. Más de 10 novedades en lanzamiento de nuevos productos, 35.000 ventas previstas, 40% de previsión de crecimiento y todo un programa también de acciones de experiencia clientela que buscan diferenciarnos. Hay algo que realmente es importante que la gente lo sepa. Aquí en el stand de Citroën pueden llevarse una sorpresa realmente extraordinaria. Nos gusta sorprender a nuestros clientes y potenciales clientes. Es por eso que todos los que nos vengan a visitarlos, queremos premiarlos con un concurso donde queremos que una de esas personas sea el primer usuario del Citroën C4 Cactus en la Argentina, que sea el primer auto patentado en nuestro país para una de las personas que gane aquí el concurso. Tienen que venir, dejar sus datos, participar. Y bueno, sin duda alguna, es algo que la marca quiere hacer para estar más cerca de nuestros clientes. Así que los invitamos a acercarse al stand de Citroën. ¡Gracias!